¿Vas a andar en tacones, hijo? Pues sí, es lo de hoy Magenta, Magenta es medio, es amarga Sí, sí es, sí es amarga, sí El narrador, el que abre la obra Paso a salir el narrador, así es Me parece que es un muy buen momento para que regrese Y me parece un show que merece una oportunidad diferente Oye, hermana, genderbending Te toca hacer, exacto, un personaje que normalmente está hecho por actores hombres La verdad es que creo que los personajes están hechos para hacerse O sea, quien lo pueda hacer, si lo puede hacer un hombre, una mujer, un gato, un moped, pues que lo haga, ¿no? Está padrísimo el mensaje también Porque es una obra que habla de inclusión y de ser quien eres ser Pero no nada más para la comunidad LGBT más Sino también para las personas de género como yo Porque también necesitamos un mensaje de Libérate, libérate, Magenta, vive tu sexualidad Sé cómo quieres ser Curiosamente, después de tantos años Seguimos un poco como en lo mismo O sea, con la lucha por esta inclusión Por esta revolución Por esta... Que todo el mundo se ha aceptado, ¿no? Entonces, este... Súper vigente Y es una obra interactiva ¿Qué opinas de eso? Que el público va a estar gritando Me encanta, me encanta que sea interactiva Me encanta que haya participación Que la gente pueda expresarse Por supuesto, se permite la interacción Seguramente tendremos algún concurso de disfraces En algún momento Es súper genial Que la gente pueda ser partícipe de esto Y poder estar gritando líneas Que van a alterar al próximo texto Que va a seguir Es increíble Es una obra así un poco interactiva Todavía no lo hemos vivido al 100% Ahorita en los ensayos Han venido gente que nos ayudan Con esas reacciones Que va a haber ya reales en mi escena Complicado, pero ya la llevamos Ahí la llevamos ya La verdad es que estoy feliz Porque, de verdad El look de todos nosotros Está escogido Cuidado Yo ya muero de ganas Todos los días veo la fotografía En mi rollo Y digo, ay, ya la quiero subir Ya la quiero subir Es totalmente vigente Totalmente Discutable Gustable Divertida Y le estamos rindiendo homenaje También a ese culto Al culto del cine En el show de terror de Roquilla La misma película De el show de terror de Roquilla Estrenamos el 13 de octubre Estamos en el teatro Silvia Final Los horarios son por ahí De 8 y media Jueves y viernes Sábado creo que es 5 y 8 y media También domingos 4 y 7 Creo que me lo aprendí Y sobre todo Pues no sueñes vivir Así que vengan Vengan, vengan, vengan ¡Rayos! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Algún problema? Parece que nos pasamos La salida hace 2 kilómetros Voy a dar la vuelta A ver si la encontramos ¡Gaz, puta! ¡Gaz, puta!